De igual manera, desde la Secretaría de Hábitat e Infraestructura se realizan obras en el Callejón Caracas y se anunciaron otras intervenciones. Bueno, ya se realizó, de hecho, venimos adelantando, obviamente con el apoyo de Pisa, que es quien nos ha suministrado el material de fresado que sale del mantenimiento de la doble calzada, que siempre nos suministra a todos como ciudadanos, y una solicitud que venía haciendo hace tiempo la comunidad de este sector, del mejoramiento de estos callejones, y pues logramos el objetivo, ya se culminaron las actividades de adecuación, se hizo un mejoramiento de aproximadamente a 340 metros lineales, que incluye incluso el sector del parque nuevo que hizo la gobernación. Es una capa de rodadura que obviamente resulta del fresado de asfalto, que cumpliría como la misma función, obviamente es un asfalto reciclado y reutilizado. Obviamente, pues la variación y la durabilidad puede llegar a ser menor, pero de todas maneras nos está brindando un mejoramiento a la calidad de vida y de circulación a las personas que están allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!